¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Te vas a lastimar los pies, Sofía Mira, vamos a ver los otros patitos que están allá Ahí no podés ir, te vas a lastimar los pies, Sofía Te vas a doler, te vas a lastimar los pies Aquí te lastimás los pies, andá allá o no? Te dice Sofía, te vas a lastimar los pies ahí Vení, vamos por allá Vení Oj ¡Ladiós! ¡Que deshiduyes! ¡Toma, 가, gublie! ¡Huy, huy! Diatrampo ¡Djetrampo! ¡Djetrampo! Corre que te atrapo, Sofía Corre que te atrapo Te atrapo ¿Dónde está Victoria? ¿Dónde está Victoria, Sofía? ¿Estás cansada? Sí, es ok, es ok, mami Ay, pero estamos en el parque No traje nada de leche ahora ¡Sí! ¿Qué es lo que hay ahí? Es verde Es verde, es verde Mirad que aquí Pero mirad, es un doggie ¿Te veo un doggie? Hello doggie ¿Cómo te decía? Hola, Petapa. Hola, Pati. Hola, Patito. Es un rebex. Es un rebex. ¿Dónde? Es un rebex, sí. Decirle, hola, Patito. No, rebex. Es un rebex. Le va a decir, hola, Patito. Hola, Patito. Es un rebex. ¿Qué es lo que querés ver? Es un rebex. ¿Qué es lo que querés ver? Es un rebex. ¿Qué es lo que queremos ver? Es un rebex. What's monkeys for here? Okia. Oh, no. That is my first step for this. ¡Suscríbete, mami! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Ves? ¿Estás? ¿Qué son esos corazoncitos? ¡Estoy! ¿Qué son? ¿Estrellitas? Estrellas, 1, 2, 3, 4 ¿Cuántas estrellas son? Contala Una ¿Cuántas estrellas? Una Dos Contalas Contalas, mami Conta las estrellas ¿Cuántas estrellitas tenés? ¡Dos! A ver, contá Una ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué más? ¡Dos! ¿Cuántas más? ¡Dos! ¿Y ahora? ¡Dos! ¿Cuántas estrellitas tenés? ¡Dos! No, a ver, contá Una Dos ¡Dos! 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 ¿Ya vamos a ver a Victoria? ¡No! ¿Por qué no la querés ir a ver a Victoria? ¡No! ¡Dos! 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 ¿Cuál es el cumpleaños feliz? ¡Feliz! ¡Compá! ¡No! Muy bueno, así no es la canción ¿Cómo era? ¡Feliz! ¿Y ahora cómo mami canta? ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¿Qué más? Es que hay agua. Es que hay agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es agua. No, no es una lechuza. Son palomas. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué más vamos a cantar? ¿Qué es eso? El payaso. ¡Anda!